Hola que tal, yo soy Pedro Gas y si no me conoces me presento, soy Spirroner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo, en esta ocasión estamos en el Pillar of Autumn, o mejor conocido como el Pillar de Atún, el tiempo aparece de 20 minutos y vamos a hacerlo en legendaria. Básicamente esta misión tiene 3 maneras de hacerse, la segmentada, la de IEL y la de campaña completa, la de campaña completa y la expliqué en la guía de 3 horas que es usando el cañón de conmoción para llegar al cañón mag, aquí te voy a enseñar a hacer el firefight y el segmentado pues es segmentado, ese no lo voy a mostrar, pero si, vamonos, pues así fue como conseguí el record mundial hace un tiempo, así que, vamos a darle. Wow, estos son flashbacks de Vietnam, ¿no? Para todos aquellos que anduvieron buscando el casco y también el logro, hace unos años el logro. Pues bueno, vamos a repetir esto como en la guía de 2 horas, vamos a ir por este lado, brincamos, vamos a agarrar un pequeño slideum con esta piedra y vamos a matar al elite que está aquí. No te preocupes, le podemos tanquear un golpe, si no nos da, no pasa nada, simplemente le robamos el arma. Y aquí algo importante, ¿quieres conseguir granadas de plasma? Así que si él no te da, intenta conseguirlas en el futuro, yo voy a ver si las consigo de alguno de estos sujetos, no, no me dio granadas. Aquí, importante, paquete de vida, rocket también es importante y pues vamos a continuar. Aquí fue mala suerte, ¿quieres granadas? Voy a tener unas cuentas oportunas extras de conseguir granadas, espero tenerlas y si no pues vamos a sufrir un poco, ¿verdad? No pasa nada, este, algo importante que quería decir es que este video ya lo estoy grabando con una tarjeta gráfica nueva, saben que juego en PC, yo antes tenía una 1050Ti y por muchos años esa fue la Warrior que aguantó un uso pues de estremear y jugar bastantes horas al día y pues ya era hora de que se jubilara. Entonces sí, conseguimos tarjeta gráfica nueva gracias al apoyo de la gente de Twitch y también a lo que pude monetizar de YouTube. Y pues ya estamos dándole chido con los speedruns con una gráfica nueva. Ahora vamos a venir por aquí, sobre el arbusto, caemos y a veces se voltea el mongoose, a veces no se voltea, es cuestión de suerte, ¿no? Vamos a venir por acá y esto es exactamente igual, recuerda que nos vamos a frenar un poco más adelante para evitar que los grunts en las torretas del Phantom nos disparen, entonces simplemente vamos a frenar. Y sé que muchos andan buscando hardware y este video no está patrocinado para nada por la tienda donde compré la gráfica, pero pues es algo que ahorita muchos andan buscando lugares donde comprar y todo está bien alzado de precio. Y pues yo estuve varios meses buscando donde comprar una tarjeta gráfica y aquí pues el precio estaba chido, fue el mejor lugar donde encontré el precio. Y pues aquí vamos a hacer un brinco con el cañón de conmoción, no se te olvide, puedes hacerlo de la manera clásica, pero como ya no vamos a usar el cañón Mag, vamos a simplemente gastar el cañón un poco más. Aquí recuerda que si te brincas sobre esta piedra y caminas, los grunts sacan las granadas, tú lo único que haces es brincar y spamear, gachar y van a explotar, y así de sencillo. Este, pero sí, la tarjeta gráfica que compré fue una 3070XLR8 como event 10 pero de PNY, PNY, pues la data está bastante chida. Ahorita te doy más información porque tenemos que explicar este brinco que es al que a algunos se les complica. Vas a venir por aquí, vas a, este, presta atención donde me estoy parando, ¿ok? Estoy parado aquí en esta manchita negra, lo que voy a hacer es caminar hacia adelante, brincar y agacharme, y estoy brincando en este pequeño, en esa pequeña, no sé cómo ponerlo, unión de texturas, que es que ocurre, hay una pequeña unión de texturas justo aquí donde estoy viendo. Esto se le llama Ghostium, cuando dos texturas se encuentran, puedes brincar sobre ellas aunque no te puedes parar, a eso se le llama Ghostium. Hay una manera de pararte usando el Jetpack, pero eso se llama MethodLedge, luego, luego haré alguna vez algún video explicando eso, pero simplemente camina, brinca, y si todo sale bien lo que vas a hacer es brincar sobre la textura, lo cual es algo difícil de hacer como puedes ver, a pesar de que me salió apenas, este, no es algo tan fácil de conseguir. Porque tienes que spamear el botón de brincar para darle justo en el lugar en el que la textura es, y después brincas de nuevo y llegas acá. Como te digo, eso es algo medio complicado, así que sé que no lo quieres hacer, y esta es la manera rápida. Vas a brincar así este pequeño como guijarro, vas a seguir caminando y vas a brincar y disparar, así de fácil, hazlo desde aquí abajo. Entonces, camino, brinco, camino, brinco, disparo, y llegamos aquí. Si quieres usar dos disparos, hazlo, pero como te digo, esto no hay pierda, simplemente camino, brinco, disparo, me agacho para asegurar que llego, si quieres usar dos disparos adelante, y después vamos a hacer el cruce. Este cruce tampoco es difícil, como puedes ver, te puedes parar aquí, aunque se supone que no deberíamos, por la manera en como se ve la textura, te puedes parar, porque es como una pequeña plataforma. Entonces, ya que sabes que te puedes parar, brinca tantito a la derecha hacia acá, y después brinca de nuevo, y llegas aquí. Yo lo que hago es agacharme a mitad del brinco, para asegurarme que voy a entrar en ese pequeño espacio que hay. Entonces, brinco, me agacho, spameo brincar, y brinco de nuevo. Bastante sencillo, no hay pierde. Aquí asegúrate de caer lo más lejos posible del arco que hay ahí, porque si caes muy cerca, vas a spawnear a los enemigos que hay aquí, y se supone que todo esto brinco es para que no aparezcan enemigos. Pero bueno, aquí en lo que llegamos rápido a la siguiente sección, pues te digo, este video no está patrocinado, yo sé que muchos andan buscando hardware y dónde comprar, y pues, por ejemplo, Ciberpuerta da los precios muy altos, o luego DDT igual no tiene stock, o cosas así. Y pues, muchos lugares andan elevando sus precios bastante, bastante. Entonces, ahí yo compré a buen precio, tampoco te voy a decir que me lo regalaron, pero yo lo considero un precio justo, y más como estaba viendo los precios en otros lugares, te dejo el link de la página de Facebook, donde puedes tener el contacto, en la descripción, se llama tu lado gamer de la página. Bastante, bastante chido, honestamente. Este, muy buena atención. Y pues, ya expliqué en stream cómo estuvo la adquisición de la gráfica, así que créeme, si a mí me llegó la gráfica, con todo el despedorre que tuve que vivir, bueno, no fue despedorre, pero pues, digamos que sí, este, fue una compra de fe, porque pues yo nunca había comprado con ellos, y me llegó la gráfica sin ningún problema, está corriendo al 100. Entonces, si mi salto de fe funcionó, tú ya no tienes que dar uno, porque yo ya lo di por ti, así que, te recomiendo bastante comprar en esa página. Comprar, no conozco los demás servicios, no sé, he experimentado sus otros servicios, pero comprar con ellos, lo recomiendo bastante. Ahora, aquí, esto que estoy haciendo, como puedes ver, no recibí daño hasta ahorita que llegué, y te voy a explicar exactamente cómo hacerlo. Vamos a brincar por acá, vamos a brincar después por aquí. Cuidado mucho con el disparo de la torreta Shade, porque te puede matar, vas a correr por este lado, y lo que vas a hacer es dejar de correr más o menos a la altura de este amarillo, de ese bloque. Eso va a hacer que tu sprint se recargue mientras estás cayendo, para que en cuanto caigas, caigas con full sprint. Justo aquí, en esta línea de aquí, vas a dejar de brincar, digo, vas a dejar de correr y brincar al mismo tiempo, para entrar justo a la puerta. Y listo, ya la armaste. Aquí no hay pierde, todo esto es bastante sencillo, ¿ok? Vamos a ir también por este lado, y ahora, vamos a hacer el legendario brinco del cañón de conducción. Uno, dos disparos, vamos a venir por acá. Y, por cierto, toda esta ruta que estás viendo en estos momentos, la hice yo. Todo esto es idea mía, y pues es la ruta actual para ser el récord mundial. Así que, algún día haré un video explicando a todos los que me preguntan, Oye, pedrogas, ¿cómo estás haciendo? ¿O qué cosas descubriste tú? Pues, prácticamente todo Halo Reach, este, la ruta que se usa es mía. Pero luego lo veremos. Aquí, vamos a correr, vamos a dejar, justo cuando toques con el piso aquí, te vas a agachar, vas a oprimir el botón de agacharte, y esto va a hacer que la pequeña animación que haces, si te das cuenta aquí, hago como una animación de que recibo daño, y aparte de recibo daño, vamos a cancelar ese daño a la hora de nosotros agacharnos. Entonces, ven por acá, agáchate, y como puedes ver, se cancela la animación. Aquí no corras, vas a venir, te escondes en el tambo, y después vas a correr, y con eso vas a evitar el daño de la torreta del Phantom. Y ahora, estos elites que hay aquí, no hacen daño, checa. Dispárame, dispárame, dispárame. Ey, dispárame, dispárame, te lo ordeno. Bueno, no me va a disparar. Pero sí, como puedes ver, mira, ese daño, ese golpe me dio directo y no me bajó escudos. Entonces, estos elites están nerfeados, esos dos ultras no hacen daño. Entonces, yo te recomiendo bastante, pues, hacerlo sin miedo, porque como no hacen daño, lo único que debes de procurar es del Phantom. Y si traes una granada de plasma, lánzasela. Este, aunque tal vez la necesites para después, pero pues, como puedes ver, sobrevivir aquí no es difícil. Vas a entrar por esta ventana, y aquí, algo que mucha gente me anduvo preguntando sobre la guía. No se me abre la puerta que está allá, pedrogas, ¿qué hago? Este, hermano, no sabes, no sabes poner atención, es la respuesta. Porque yo digo, tienes que venir aquí, besa la puerta, sé la puerta, huele, esnifa, soba, ráspate, ráscate. Tienes que estar aquí en la puerta, para que el juego piense que entraste por la puerta, y ahora sí, abra la puerta que está allá. Porque, ah, recibí un buen de comentarios de, pedrogas, es que no se abre. Y, pues, esa es la razón. Para que todo el juego funcione, tú debes de entrar por esta puerta. Pero, si nosotros entramos por la ventana, el juego dice, ¡Oh! El vato no ha entrado por la puerta. Y sí, tienes que entrar por la puerta. Y ya que entraste por la puerta, ya, ya la armaste. La mitad de esto ya está hecho. Vamos a venir con el parkour, presta atención. Aquí puedes agarrar el, el DMR que está aquí, treparten estos tambos, matar a esos tres, matar a los jackals de allá, matar al Elite, y continuar. Pero vamos a hacer el parkour, presta atención. El parkour es esto. Vengo por acá, brinco, brinco, disparo, uso Rocket, donde están esos de allá. Después, lo que quieres es también dispararle con, con este al, al tercer jackal. Es algo que a veces no se puede hacer, porque no están siempre juntos, pero... Brinco, disparo. Le disparo a este. Le vamos a bajar un poco de vida al jackal. Vamos a venir por acá. Carga tu Rocket. Brinca y agáchate. Y ahora, para que la puerta se abra, debemos de subir por las escaleras. Pero esa pequeña área, esa área de las escaleras, se extiende un poco hacia, hacia acá. Entonces lo que puedes hacer es brincar aquí. Brincar acá. Brinco, disparo de reversa. Caigo acá y como puedes ver, se abre la puerta. Entonces ahora simplemente lo que hago es lanzar mi Rocket ahí. Agarro esto. Agarramos el rifle del jackal para asustar al Elite y podemos subirlo. Esto sí sé que es algo, algo locochón. Venimos por acá. Lanzamos esa granada para asustar un poco a estos vatos. Me hubiera gustado traer otra granada de plasma, pero no pasa nada. Agarramos el paquete de vida. Venimos por acá y bastante sencillo. Y Pedro, ya no tienes rifle de aijón. Sí, no pasa nada. Vamos a venir aquí. Y esto es importante. Salto granada. Y vas a caer aquí arriba. Este salto granada es para caer aquí arriba. Puedes hacerlo directo al otro lado, pero vas a caer aquí arriba. Y lo que vas a grabar es brincar y aterrizar en la rama de este árbol. Es importante. Te van a dar un punto de control de la mitad del aire. Es importante que caigas en la rama del árbol aquí. Si caes en otro lado, no vas a salir. Corre, brinca y ven por acá. Y ahora aquí simplemente vamos a brincar, disparar ahí. Y vamos a matar a todos estos vatos que están aquí con una sola rocket. Si queda alguno vivo, agarra DMR. Termina de matarlo con el DMR. Busca granadas. Y granada de plasma ahí. Granada de fragmentación acá. Y listo. Si te quedan granadas, úsalas aquí. Ok. Este, creo que no estoy explicando nada porque me voy a concentrar demasiado. Debes de entender que cuando queden únicamente dos enemigos después de destruir... De estos dos phantoms, cuando queden dos enemigos, Es cuando la siguiente parte de la misión va a continuar. Ok. Entonces hay que hacer esto rápido. DMR, granadas de fragmentación. Me hubiera gustado tener otra granada de plasma. A ver si me la sueltan estos vatos. Venimos por acá. No, no hay granadas. No pasa nada. Hacemos exactamente lo mismo de nuevo. Ya quedan exactamente dos vatos. Yo vengo por acá. Y sé que me queda todavía uno vivo. Ok. Y yo sé que me queda uno vivo. Y de hecho aquí voy tarde. No quiero que me den punto de control, pero te voy a explicar. Ahora lo que vamos a hacer es brincar aquí, brincar acá. Y después ponernos acá. Y lo que vamos a hacer es apuntar a esas plantitas o al borde que está ahí. Y queremos hacer todo esto antes de que caigan los enemigos. Por eso es que en cuanto queden este... En cuanto queden este... Dos enemigos nosotros vamos a correr para acá arriba. Ok. Entonces. La rocket. Mi rocket no hizo nada ahí ahora. Recuerda que hacer el tiroteo es lo... Lo más difícil de hacer el tiroteo sin... Sin cañón mag. Es hacer el tiroteo rápido. Aquí al fin me dieron una granada de plasma. Por eso te digo. Siempre quieres traer dos granadas de plasma aquí. Voy a recargar la rocket. Espero que no me maten. Listo. Y mira. También me dropearon granadas de plasma a esos vatos. Y lo que vamos a hacer si traes granada de plasma es... Dejar una granada de plasma ahí. Granada de fragmentación allá. Y con eso se mueren todos. Así de sencillo. Y ahora sí podemos venir por acá. Recuerda siempre agarrar... Sniper. Brinco me agacho aquí. Brinco me agacho acá. Te vas a colocar en la mera esquina. El pie ahí. Vas a apuntar ahí. Y lo que vamos a hacer es disparar una rocket. En cuanto los jackals se muevan. Rocket. Recargo luego luego. Cambio de arma. Y lo que vas a hacer ahora es... Snipear... A los chifteins. A los... A los brutes con escudo. Esto es... Eh... De skill. Ok. Habilidad al máximo. Apunto ahí. Cambio a la rocket. En cuanto los jackals se mueven. Yo disparo. Recargo luego luego. Apunto. Uno. Dos. Uno. Dos. Disparo rocket ahí. Disparo rocket allá. Y ahora lo que quieres hacer es únicamente matar a estos sujetos que quedan acá. Cuando dice ahí vienen más, asegúrate de que estás matando a todos los que quedan vivos. Y ahora, quieres matar... Quieres matar a todos estos sujetos. ¿Vale? Este... Aquí... Aquí no expliqué bien esto. Si haces todo rápido y lo haces bien... Si haces esto rápido y lo haces bien, vas a hacer el conocido como key skip. Que básicamente haces... Que no tienes que matar a los vatos que lleguen de ese phantom. Pero es difícil de hacer. Entonces, vamos a hacer esto rápido. Vamos a matar a estos. Te recomiendo agarrar el arma de este sujeto. Y empezar a matar a los grunts. Y eventualmente, una vez que matamos a estos, va a venir este... ¿Kiss? Esto es difícil. Firefighter Strats es mucho más difícil a mi parecer que el cañón Mach. Porque debes de tener buena habilidad a la hora de matar. Pero al mismo tiempo, se puede decir que más fácil. Perdón, es más rápido. Es más rápido, aunque más difícil. Porque debes de ser rápido. Y aparte, debes de tener la suerte para hacer el key skip. Hacer key skip en... En MCC es más difícil. Y pues en legendarios, aún más. Pero bueno, esa es la manera en cómo se hace eso. Aquí vamos a venir de este lado. Vamos a agarrar esto. Y si trajéramos el martillo o algo, podremos subir de igual manera. Todavía hay que... Tengo que trabajar en eso. Pero por ahora, esta forma funciona. Lo que voy a hacer es... Hacerle combo noob a este sujeto. Y me voy a esperar un poco. Porque quiero que se cargue el escudo. Y esto lo hacemos exactamente igual. Venimos por acá. Y aquí empezamos a correr. Corro, 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 corro. Corro, brinco, me agacho. Y llegamos acá arriba. Brincamos aquí. Corro directo por acá. Y ubicamos al ingeniero. Ya sabes, brincamos, ubicamos al ingeniero. Siete disparos al ingeniero y se muere. Y ahora, pedrogas, ¿qué hago con los vatos que quedan vivos? Ah, fácil. Brincamos, brinco, me agacho. Brinco, me agacho para acá. Como noob al celot. Es el de los pocos enemigos que no se les quita el escudo de un solo disparo de plasma. Y pedrogas, me voy a morir. Cúbrete de los phantoms. Y de este lado, los enemigos no te disparan a través de la reja. Entonces te puedes colocar en esta reja. Y matar a estos vatos que están aquí. Y listo. Ahora te voy a mostrar la técnica secreta para subirte al cañón Mack en pleno momento. Vas a pegarte las escaleras. Subir poco a poco hacia acá. Vas a apuntar. Y hay un triángulo amarillo en este tambo. Quieres quedarte de tal manera de que la base del triángulo amarillo apenas se esté tocando la línea amarilla de esto. Triángulo amarillo tocando apenas la línea esta. Y lo que vas a hacer es ver hacia esta escalera. Y justo cuando esa lucecita vaya a la mitad de esa escalera, tú te vas a trepar. Creo que de hecho es esa escalera que está ahí. Pero básicamente cuando la lucecita vaya a la mitad, tú te trepas. Oprumes el botón de disparar. Y listo. Así es como se acaba rápidamente este nivel. Sí, las Firefighter Strides son complicadas. Puedes hacer con estas estrategias menos de 10 minutos. El récord mundial es 9.38. Mi mejor tiempo es de 9.48. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver.